Veo el sol Hay días que cruzan por un torpe lleno Son sombras cíclicas que me ciegan Todas las verdaderas respuestas Suelen llegar en silencio Veo el sol que cambió Veo anochecer Mis ojos ven que nada Es para siempre, para siempre, para siempre Resistirme es temprar En un dolor, en un dolor que no se va Todas las verdaderas respuestas Suelen llegar en silencio Sé que soy luz de oscuridad Veo el sol que cambió También el atardecer Anochecer, amanecer Veo el sol que cambió También el atardecer Anochecer, amanecer Quita Todas las verdaderas respuestas Gracias por ver el video.